Muy buenas chavules, aquí HuntTrash26 en un nuevo vídeo del fornite de toda la vida y estamos con Adri, con Dani y Álvaro he estado jugando un prohub en un mobile y bueno, pues estoy esperando aquí que soy el cazador ¿Cómo se entra? Que yo nunca lo he jugado Disparando a la aplicación ¿Con qué aplicación? Que hay aplicaciones en el móvil Vaya dano Darme pista No, se me ha bugué al bug este de la delta tú Me ha disparado desde abajo Vale Ay, y al nuevo algo A ver, que es mejor de los residuos No, no, espira aquí, que está muy bien en mi poquita, no es vueltage Karol No, no es vueltage No es vueltage Bueno, di no es la aplicación Minecraft Minecraft Minecraft, no? Muerda, no sé es el minecraft tiene muchos cuadros no sabéis por qué que no me salen porque os he matado y entonces sois cazadores conmigo pero eso ahora sabe que estamos en el mismo team entender tu entender o no inicial inicial corred meteros en una aplicación pero luego no podemos volver que no puedo volver estoy en una aplicación y no puedo volver tú no que no manda la pistola que no manda la pistola del prop pero si es este si es este no creo que es este que es este pero está bloqueado un poco bueno no cortamos grabación pero a ver Adri estoy en el fornite decirle ronda decirle dónde está y vamos yo estoy en youtube yo estoy en youtube en el piano en música entonces no en música no en no sé pero qué es esto pero qué ha pasado entonces vamos a hacer marcha a ver le reiniciar le reiniciar le reiniciar si quiere estar con el piano que pare por favor nos está saliendo mal yo me voy a meter en dis es que no es que no es que no o hola tú qué guapo porque no puedo salir de esta aplicación porque es que sólo se pueden el cazador es el único que puedes salir si no no se puede salir bueno a ver no pero aquí no se puede todavía no salga todavía no salga no hasta que me diga Hasta que pueda salir Vale, yo estoy En arte Pero no No, tío, no, tío, no, tío A ver, quiero Yo soy una cosa extraña Ideasa Madre mía, la idea que he tenido Debería decir a quién me está viendo Yo estoy escondiendo Yo no Yo no tengo ni nada de ver con el macro Pues entonces no Aquí, aquí estoy bien Ah, que me puedo ir a lento No, no, no A lento Sabes cómo volver, ¿no, Álvaro? Sí El círculo del principio al cuadrado, ¿no? Sí, en plan Hay un círculo blanco Bueno, Adrio está en arte, ya lo sabéis Hola, Álvaro ¿Qué tal? Vale, está en esa Tu disparatoria ¿Qué tal, Álvaro? Guapo Guapo Tú, esto es lo peor que podría haber elegido tú Guapo No puedo Vale Suscribiros No tiras ahí, ¿no, Álvaro? Hasta luego, Álvaro Bueno ¿Alguien me ve? No Yo antes te veía en YouTube Pero bueno, ya no En zona del que voy a ver allá Adri Tú estás en YouTube No, está en arte Adri No hay No hay You got it ¿Edge? ¿Edge? No es que lo había dicho El principio de la ronda No ¿Dónde te habías metido, Álvaro? ¿Dónde los cuadros? Álvaro, yo he metido el sitio o el cuadro Creo que es arriba a la izquierda A ver, estoy en un almacén, eso es una pista Porque hay un sitio donde comprar Álvaro, vuelvo a quitarme Sí, 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 te veo ¡Eh, que se me ha quitado! ¡A mí también, Álvaro! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Guíjate conmigo! ¡Vuelve a YouTube! ¡Calma! ¡Vale! ¡Vuelve a YouTube! ¡Ahí, aquí, aquí! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡No! ¡No, no! ¡No, ayuda, ayuda, ayuda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo soy el estado! ¡No, no es otra cosa! ¡Ehhh! ¡Aquí! ¡Otra galería, coño! ¡Presivista! ¡Vamos, Álvaro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy el que ha encontrado a todos! ¡Tú casi! ¡Otra vez, Álvaro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Te aguantas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Ya me sale! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien! ¡Voy a ver una rata! jiji y esto es imposible ahora te digo que estoy en galería pero es que estoy no se me es que esto es imposible que me haga a mí también a mí es muy difícil yo no 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 está sin ninguno en la misma álvaro yo estoy en galería estoy en el nápezar yo estoy en el reloj creo que es ahora métete en galería que es el más fácil te lo digo yo no te veo porque no puedo verte vale muy bien pero bueno ahora aviso te gustan los tomates pista y los huevos y las manzanas mi pista se primero matamami vale te estoy viendo que traejas yo estoy en el reloj madre va a ser éste va a ser éste y es un pato yo creo que estoy en el reloj reloj creo que estoy si no hay ningún reloj una brúzula, perdón una brúzula, una brúzula no sé qué Dani me he metido no, creo que no pero como es yo ahora sí, ahora sí no me te habías metido era aquí, era aquí os veo, os veo a mí no vale, sé dónde va a estar te gusta la manzana si, manzana vale, está por aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo otra vez Álvaro, otra vez Álvaro no, porque no me has iniciado vale, vale oye, Dani nunca ha pillado, eh el Dani sí, al principio al principio pero hemos tenido que reiniciar Álvaro, vente conmigo vaya estoy súper escondite vale, reiniciar otra vez pero darle a iniciar, vale a ver, yo antes de entrar, aquí ah, no, sígueme sígueme, sígueme sígueme a esa a esa la voy a disparar al lado arriba a mí es que eso no me gusta no, pero métete no, todavía no salas es que tengo que persionar esto a ver va, ya está ya está a ver, a ver, está bien cuando lo dejo salir si, pero a ver, no me deja ¿ya? no para mí sí para mí yo también no, no, no perreira, ya eh, sí no, 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 no primero muerto, no ya está, ya está me encantan las esmeraldas, tú vale, ya está perdida no es nuestro rescatándome en los de Minecraft vaya escondite vaya escondite vaya escondite madre mía y no es el Minecraft te aviso ya, pero yo yo aviso que estoy en el Minecraft aviso ah, pues dale yo estoy en el en el de al lado de la galería no, abrí guapo no estoy en la mina dale uuuh ha 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 buena pista buena pista vale yo estoy en la mina yo tampoco yo tampoco hola ha dicho que no estoy en la mina pues me irá con el audio a ver si hay que ah, que no se puede chiquitos no no no, es que no, es que las flores se mueven las flores se mueven te lo juro a ver, espérate yo estoy en el del lado de la galería y no el de la izquierda de la galería si no sabes cambia cambia me ve verde de ahí alguien me ve alguien me ve estoy en la izquierda de la galería aviso en la de la izquierda yo era mi pista alguien me ve alguien me ve sí o no y ya no soy lo de las esmeraldas alguien me ve sí o no que no vale Adri no sea fácil sí, sí, sí estoy aquí es que te estoy viendo disparar y no estoy en ese lado de la pared estoy en el lado de que está enfrente hola bueno no, esa no ah, entonces estás aquí ¿eh, Álvaro? sí sí Dani sí Dani Adri estoy detrás tuya hola hola no cosas pequeñas no se había visto de las que están en el coro no Dani no ahí está ahí está la rata ¿dónde estás? te viste era fácil eso hijo usted me ha muerto a la de él Adri ¿por qué es Adri? ¿por qué es Adri? ¿por qué es Adri? yo sé no, me he metido en el mismo de antes vale aquí estoy bien no, vente a por mí vente a por mí Adri, que estoy súper fácil de verdad estoy justo en la entrada te lo digo estoy justo en la entrada vale vale, ya estoy Adri, métete en el mío métete en el mío yo no sé dónde estoy en el mismo de antes es la habitación toda naranja o sea, las paredes están en la naranja el fornite eh, a ver creo que era el fornite no sé Adri, métete en la que me has matado antes yo creo que esta ronda ya, ¿no? ¿cuánto llevamos? vale no esta ronda y otra y ya bueno es que era súper fácil pero tengo 700 de vida un momento vale es que yo no puedo ver las cosas yo es que me he metido en una que la veía y me he metido y me encontré con esto no te veo yo no te veo hay alguien que está en el piano pero no, no, no estoy estoy en una aplicación que está arriba del todo no, no, no 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 vale vale se veía ¿dónde te has metido perreira? abajo, en la, en la carta hombre no se te oye la pistolita, eh pues Dios, que no me toques ¿en serio? sí, 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 sí y después me te doy eso hay guapo ¿qué fue que me toques? hay que darle al diálogo y ahora en mi casa no, tío no, tío joder no, no os lo juro esto siento ser real va, va, va va, va yo quiero ser esto no se ha decidido menos yo, ¿no? no se ha decidido menos yo, ¿no? bueno, yo he sido pero bueno no creo que haya sido yo mucho pero no hay duda bueno, ya está nos dejamos así no me pegamos juntos, chicos esa es la peor decisión de todos los huevos dios vale, el perreino no me encanta nunca extra yo creo que aquí aquí no ha entrado nadie me aviso yo pero de la aplicación, Álvaro, ¿no? espera un segundo todavía no, todavía no, por favor pues espera vamos a ver ¿qué aplicación es, Álvaro? me atrasó alvito tuya madre tú ya no hay justo, eh, ¿se ase oye? vale, yo ya estoy para la is yo sé dónde está Álvaro yo sé dónde está Álvaro, eh yo sé dónde está Álvaro yo sé dónde está Álvaro yo sé dónde está Álvaro ¡hombro! Yo estoy en una de navidad Se te ve la pistola No lo sé Pero se ve la pistola Si no luego mirarlo en el vídeo O sea A ver, en una que no ha entrado en navidad Es de navidad Es de navidad No, no sé Yo sigo de dentro, yo entro en el calendario Sí Hola, Adri, ¿qué tal? Navidad Pero Adri, ¿tú dónde estás? No, no, no Pero es que estás en estas No soy una calabaza ¿Me ves, Adri? No, no, no No soy una calabaza, lo aviso ¡Qué rata es! A ver, Dani, ahí un regalo no pinta, nada ¿Qué que yo? A ver, ¿sabes quién soy? Yo sí, esa te la voy a matar No, no, no Dime la pista Vale ¿Por qué al lado está? ¡Está aquí! ¡Querra! ¡Querra! ¡Qué malo pe... Me quedo aquí una malta, eh! Una malta Una malta Una malta ¿Una malta? ¿Una malta? Una malta y nos metemos esta vez todos juntos, todos juntos, todos juntos vale, 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 mira, mira no la he visto, no la he visto vale, está muy guiado Dani vale no, no, no no, no vale, 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 vale vale, vale, vale no, 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 no es aquí, yo no quiero no, 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 si, si me puedo mover ahora sí madre mía no quiero estar con suave yo estoy en, en... demé muchísimos cuadros como ver ahí demé muchísimos cuadros espérate wooo que es esto? madre mía me he puesto aquí voy no 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 si me voy a hacer la diferencia youtube estoy en la habitación de... estoy en youtube vendé muchos cuadros en tocateados hola me llamaban el músico álvaro álvaro yo estoy en youtube lo que ahora es que no estoy en la sala de música estoy en youtube álvaro m3rda estoy en una de blanco y negro estoy en youtube 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 dani estoy cerca de donde te escondiste tu en youtube la última vez no vete ah que estáis ya todos ay si no estoy en youtube ay si no estoy en un jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajja bueno eh... he... poneros aquí y despido chavules a ver espero que... espérame jajaja jajajajaja espero que os haya gustado el vídeo de ahí cuando está conmigo no pongáis ese por favor que me de un jarisco y bueno vaya un besazo y adiós